Oh ya lo supe, tu no eres mía, tonta porfía de mi corazón Adiós para siempre me voy alma mía, has destrozado toda mi ilusión Vagando en las noches, las horas me paso pensando, pensando lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento con mucho retraso, camino, camino y no sé a dónde voy Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran desde que te fuiste, nunca me abandonan Los árboles secos, la calle desierta, la plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar Tal vez caminando seinden con mucho retraso, kamu cantando la música dansa Tal vez caminando sepas nada le景 calming y tranquilas Tal vez caminando se sighs Gracias.